Música Música El no se olvidó, el proceso no puede estar en un sabor y otro en la puerta, y yo solo soy, no hay Como no borrar, tanto desarrollo, y sentirme hoy, una paz en barrio, y se va a jugar, o las no se fijaron, ay Música Música Él no se olvidó, el proceso no puede estar en un sabor, o las no se fijaron, ay Me pasó el acruzo, dicen que mi abuelo, que también viajó, a Montevideo, y yo no lo vi, tropas de recuerdo, ay Música 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 Buenas noches.